Chao mamá Todo el día cantó De las mujeres andaba curado Mi vida nomás no dejó de pensar en tu amor De tu sonrisa me enamoré De tu súbita y tu corazón al dolor de su piel Yo lo que quiero es estar a tu lado Te canto de frente que como le vamos a hacer Soñando contigo me paso mentira Tentando con doler a verte en mi vida Con algo al destino me puso a tu lado Y quiere que vuelva la vida contigo Ándale niña Ándale amor Mi sueño llorando desconsolado Quiero que te envíe en un maldado Quítame ya esa herida de amor Ándale niña Ándale amor Quiero que escuches mi serenada Cada palabra en el fondo de mi alma Pa' que le dices que sí A mi corazón Échale compadre Soñando contigo me paso la vida Tembrando por volver a verte en mi vida Y por algo al destino me puso a tu lado Ándale niña Y quiere que vuelva la vida contigo Ándale niña Ándale amor Sufro llorando desconsolado Quiero que camines hasta mi lado Quiero que quítame ya esa herida de amor Ándale niña Ándale amor Quiero que escuches mi serenada Cada palabra en el fondo de mi alma Pa' que le dices que sí A mi corazón